Estados Unidos acudirá el próximo martes 8 de noviembre a las urnas para las denominadas elecciones de medio término y en ellas se definirá tanto el futuro del Congreso así como el del presidente Joe Biden. En estos comicios se define la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, de los alcaldes y de los gobernadores. Al mismo tiempo numerosas enmiendas se llevarán a la votación en los distintos estados y condados. Biden llega a estas elecciones con una imagen bastante debilitada y con unas encuestas que pronostican una pérdida significativa de escaños demócratas, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, algo que según el periodista Reynaldo Talarit le ha sucedido a los anteriores mandatarios. En el 90% de los casos de estas elecciones, el partido que está en la Casa Blanca, en el gobierno, pierde numerosos escaños en la Cámara y en el Senado. Se dice que esta no será la excepción. Si las elecciones fueran hoy, en estos momentos, la suma, fíjense lo que le voy a decir, el promedio que se saca de sumar todas las encuestas, hacer un promedio da que en la Cámara de Representantes los republicanos tienen ya seguro de acuerdo a estas encuestas 220 escaños. La mayoría simple son 218. ¿Qué quiere decir? Que parece ser que ya tienen dos asientos más que la mayoría necesaria en la Cámara. Quedan unos 35 aproximadamente, algo así, un poquito más, un poquito menos, de asientos que están en disputa, que están indecisos. ¿Qué quiere decir esto en términos de encuesta? Que la diferencia entre los dos candidatos u otros candidatos, porque aquí puede haber varios candidatos aspirando a ese escaño en la Cámara, es de 3% o menos y eso se consideran todavía indecisos. Aún ganando los demócratas, todos los que están indecisos no lograrían la mayoría en la Cámara. Por tanto, hay un alto por ciento de probabilidades de que los republicanos recuperen el control de la Cámara de Representantes. Entre las particularidades que presentan estas elecciones, se encuentra que por primera vez los hispanos o latinos serán la primera minoría electoral después de los votantes blancos, que son mayoría, y por encima de los afroamericanos. Entre 2018 y 2022, este grupo electoral creció con casi 5 millones de nuevos votantes, lo que hace que el tema migratorio asume mayor relevancia, sobre todo en estos comicios locales donde los latinos pueden definir con su voto al ganador.